Con la premiación a los ganadores del primer concurso internacional de guión cinematográfico, el Centro Cultural de la República El Cabildo finalizó la serie de actividades en conmemoración del centenario del célebre escritor Augusto Roa Bastos. Margarita Morselli, directora del Centro Cultural El Cabildo, explicó que el concurso se realizó en dos categorías y la idea es difundir el legado de Roa Bastos. Sí, se han hecho muchísimos concursos para difundir justamente su obra que siempre se basaba en valores y principios y en este caso es el último concurso que damos a conocer con el guión cinematográfico que tiene un premio muy interesante de 50 millones para el largometraje y 25 millones para el cortometraje del guión cinematográfico lo que nos pareció que era lo que Augusto Roa Bastos también impulsó y que con tantos audiovisuales basados en sus guiones, como así también la maravillosa ópera que nos regaló Diego Sánchez Hace sobre el guión original con el libreto también de Alcibiades González del Valle, pero el guión original de don Augusto. En la ocasión también se develó el último de los bustos de Roa Bastos del artista dominicano Gilberto Núñez. Mirta Roa, hija del autor de Yo el Supremo, agradeció a la comisión organizadora por todos los homenajes realizados y sostuvo que Roa permanecerá por siempre en la memoria de las personas. Y mis palabras son de agradecimiento para toda la gente que ha colaborado y ha dispuesto de su tiempo para toda esta celebración y conmemoración, ambas cosas, porque celebramos realmente la existencia de una persona tan motivadora como lo fue mi padre. En este momento él está solamente, nunca se fue del Cabildo, estuvo desde el comienzo y ahora se va a quedar para siempre aquí. Y como dijera Mempo Giardinelli, dentro de 100 años se seguirá hablando de Roa porque él ha roto moldes, porque ha trascendido con su amor y su lealtad al país, ha trascendido las fronteras y es universal. Participaron del emotivo acto representantes de la Embajada de Francia, China-Taiwán, el presidente de la Fundación Roa Bastos y grandes referentes del cine.